Con la intención de vivir en positivo, con visitas y entrevistados que nos difunden su cultura empresarial, su pasión por emprender con recursos, ideas y estilos de vida diferentes, comenzamos este programa. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a Marisa Casan TV 2014. Promocionan y auspician este programa. Puntal, el diario nuestro. Letual, te enseñamos a brillar. Medicina estética de vanguardia Gerabek Zavalo. Turismo Río Cuarto, Constitución 660. Radio Electrón, en sus dos direcciones, Cabrera 726 y San Martín 345. 665. ¡Suscríbete! 565. ¡Suscríbete! ¡Gracias!